Gracias. Empezamos a informar los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, un expediente presentado por la Consejería de Economía y Hacienda, que pretende impulsar la segunda fase del Parque de Proveedores de la Automoción de Palencia, con una inversión de 639.582 euros. En concreto, se trata de contratar la redacción del proyecto para construir dos edificios de uso industrial de 10.000 metros cuadrados cada uno y urbanizar la segunda fase del Parque de Proveedores de la Automoción de Villamuriel de Cerrato. Se plantea un plazo de ejecución de entre 16 meses aproximadamente, comenzando desde el momento en que la licitación se inicie, que será dentro de unos meses. Hay que recordar que esta línea, esta medida, viene vinculada precisamente al tercer plan industrial de Renault 2017-2020, en el que se pretende duplicar la superficie de naves disponibles y, además, va comprometida una inversión de la propia multinacional de 675 millones de euros. Por lo tanto, una medida importante para ampliar la actividad industrial en nuestra comunidad autónoma, la actividad fundamentalmente vinculada a la automoción. En segundo lugar, también de la Consejería de Economía y Hacienda se ha presentado para su aprobación el anteproyecto de ley de creación de los nuevos colegios profesionales de economistas de Burgos y Valladolid. Esta norma lo que hace es dar cumplimiento a la fusión y hacerla efectiva de las actuales organizaciones colegiales de economistas y de titulados mercantiles que, hasta este momento, coexisten en cada una de las dos provincias, tanto en Burgos como en Valladolid. Es la forma que, en este momento, da cumplimiento a la ley nacional que regula la creación a nivel de Consejo General de Economistas y que establece que estas entidades promoverán el proceso idéntico de unión en las comunidades autónomas. Por lo tanto, derivado de la regulación nacional, se lleva a cabo este procedimiento de fusión entre los colegios de economistas y titulares y titulados mercantiles para conformar el colegio profesional de economistas tanto en la provincia de Burgos como en la provincia de Valladolid. En tercer lugar, también la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una inversión de cerca de 250.000 euros para mejorar el sistema informático que facilita la relación entre la Agencia de Desarrollo Económico y las empresas. Mecanismos que permitirá tener una única plataforma para toda la información disponible, agilizar trámites y facilitar, por lo tanto, el trabajo a nuestras empresas. El cuarto de los expedientes presentados por la Consejería de Economía y Hacienda ha sido la designación de los miembros que van a constituir el grupo de apoyo a Jaime Rabanal, el experto, como saben, para la revisión del modelo de financiación autonómica. Este grupo de apoyo estará integrado en un planteamiento plural y de comunidad, como ya se avanzó en su momento, por personas y representantes designados por cada uno de los grupos políticos que conforman el panorama autonómico. En primer lugar, como designación por parte del Grupo Popular, será don Juan Carlos de Margarida Sanz, presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid. A iniciativa del Grupo Socialista, se propone a don Octavio Granado Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo e Inmigración entre 2004 y 2011 y exprocurador socialista en las Cortes. Don Félix Díez Romero será la persona designada por el Grupo Podemos, diputado autonómico. Don Manuel Mitadiel Martínez será el representante en este grupo de apoyo del Grupo Ciudadanos, también procurador en las Cortes de Castilla y León, y por el Grupo Mixto se ha designado al economista don Luis Manuel Esteban Gutiérrez. Por lo tanto, queda conformado este grupo de apoyo a don Jaime Rabanal, que precisamente hoy tiene efecto la reunión con la propia vicepresidenta de este comité de expertos. Por lo tanto, se inician ya las reuniones y Castilla y León cuentan no solo con un experto, sino también con un grupo plural para marcar esta posición de comunidad que dé continuidad a ese acuerdo que se suscribió ya precisamente el 13 de abril del año pasado entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los diferentes grupos políticos en los que, como saben, se marcaba precisamente los criterios que se deben defender y que Castilla y León va a poner encima de la mesa para esta revisión del modelo de financiación autonómica, que es una prioridad, como bien saben, para Castilla y León. Además de estos expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado también dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el que se declaga la utilidad pública y ejecución urgente en la concentración parcelaria de la zona de Santibáñez de Valcorva, en Valladolid, y en el que se invertirán 702.300 euros. Se trata de actuar en una superficie a concentrar de 2.417 hectáreas pertenecientes a 431 propietarios. Tras la concentración parcelaria, las 2.447 parcelas que hay en este momento se convertirán en 850 parcelas con mayor tamaño y, por lo tanto, más competitivas y más capacidad de mecanización. Se duplica, por lo tanto, la superficie actual de las fincas. Y con esta nueva actuación estamos ya en el 43% de cumplimiento del compromiso de legislatura de concentrar, como saben, 160.000 hectáreas. Además, también la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno una inversión total de 2,6 millones de euros en obras de infraestructuras rurales, caminos y desagües en las zonas rurales de Ávila, Burgos y Palencia. Se trata de cuatro actuaciones en estas tres provincias con las que se realizarán 112 kilómetros de caminos y, por lo tanto, se mojarará el acceso a las explotaciones de los 1.582 agricultores que tienen zonas de labor por estas diferentes comarcas. Se pretende, por lo tanto, facilitar esta diversificación económica con 321.117 euros en Ávila, donde se actuará en 12 kilómetros de caminos y 1.197 propietarios. En Burgos, 1.171.108 euros para realizar 58 kilómetros de caminos y 263 propietarios beneficiados. Y en Palencia será 1.128.163 euros la inversión a realizar para poner en buen estado 42 kilómetros y beneficiar a 122 propietarios. La Consejería de Sanidad ha presentado también dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, por un valor de 4,4 millones de euros el primero y con el que se va a permitir el suministro para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estamos hablando de 392.146 euros para el Hospital Universitario de Burgos, que tiene como objeto, como decía, el suministro para medios de contraste que permitirán realizar pruebas diagnósticas. Y más de 4 millones de euros, 4.035.548, para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la provisión de stents coronarios para la actividad anual. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la contratación de suministros energéticos para el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y Centros de Atención Primaria de Valladolid Oeste por 1,2 millones de euros, 713.390 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, es decir, para los hospitales Río Carrión y Santelmo y 563.817 para los centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud Valladolid Oeste, tanto gas como energía eléctrica. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación la financiación de 1.994.445 euros, la misma cantidad que en el ejercicio 2016, para el funcionamiento de los centros concertados vinculados a seminarios en Castilla y León, a los 12 centros que hay de estas características en Castilla y León, en formación educación primaria, quinto y sexto educación primaria y enseñanza secundaria obligatoria. Se trata de 844 alumnos que reciben educación en estos 12 centros y de dar respuesta al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede del año 79 y la posterior orden del año 94. Por lo tanto, la aprobación de este expediente permitirá el funcionamiento ordinario de la escolarización de estos 844 alumnos. Y estos han sido los expedientes que ha visto esta mañana y ha aprobado el Consejo de Gobierno. Y, a partir de este momento, nos ponemos a su disposición. Sí, por mi parte, una duda con el tema del grupo de expertos de apoyo. ¿Este grupo, digamos, limita el hecho de que, por ejemplo, el señor Rabanal pueda ir a las cortes a dar explicaciones en algún momento puntual? ¿Digamos que se canaliza a través de este grupo o…? Lo que garantiza realmente es que la posición que se lleve por parte de don Jaime Rabanal, desde luego es el mismo, lo ha dicho en las entrevistas que hemos podido consultar todos y leer todos esta mañana en los medios de comunicación, que se van a aplicar los principios que conformaron ese acuerdo del 13 de abril en el que se llegó a un acuerdo entre todos los grupos políticos y que las propuestas que se vayan a llevar precisamente a este grupo nacional para la revisión del modelo de financiación autonómica saldrán precisamente del consenso y del acuerdo entre todos y cada uno de los representantes precisamente designados por cada uno de los grupos políticos. Por lo tanto, participación absoluta desde el ámbito político, apoyo técnico desde la Consejería de Economía y Hacienda, como ya dijo la propia consejera, y posición de comunidad para defender los intereses de Castilla y León en este grupo de financiación autonómica para que el modelo que salga de estos trabajos sea el que realmente es beneficioso para que Castilla y León llegue a cubrir los gastos que supone la prestación de servicios esenciales en el medio rural en todos y cada uno de los puntos de nuestra geografía, que como todos sabemos es uno de los grandes objetivos en este momento, buscar esa autonomía y esa armonización en el sistema. Buenos días. Ayer el Tribunal Supremo emitió una sentencia que condenaba al Estado a pagar a la Junta de Castilla y León más de 400.000 euros por un tema de controles de los fondos europeos. ¿Cómo va a hacer la Junta efectiva esta sentencia? ¿Va a pedir la ejecución? ¿Y si hay otros ejemplos de algún recurso más que haya puesto la Junta al Estado por excederse en la petición de contraprestaciones? Bueno, la labor de los servicios jurídicos de la Junta es permanente y es defender los intereses de la comunidad autónoma como no puede ser de otro modo. Creo que es una muy buena noticia el hecho de que el trabajo de estos profesionales, de sus resultados y en aquellos casos en los que hay conflictos de intereses, siempre defendemos lógicamente los intereses de la Administración autonómica y en esta ocasión, además, los tribunales nos han dado la razón y han determinado que esa cuantía que en su momento derivó de una corrección financiera de unos fondos europeos no tenía que haber sido con cargo a los fondos de la comunidad autónoma, sino precisamente en un porcentaje muy importante con cargo a los fondos estatales. Lógicamente, son procedimientos regulares en la tramitación de los fondos europeos. Cualquier corrección financiera que derive de cuestiones en las que a lo mejor no había una claridad determinada para la aplicación de los fondos y que luego la Comisión Europea exige esa aplicación con otros criterios, pues la responsabilidad puede no estar clara y ahí es donde, lógicamente, se habilita la posibilidad jurídica de reclamar aquello que consideramos que ha sido indebidamente reclamado a la comunidad autónoma. No es la primera sentencia de estas características ni que se plantea ni que se gana por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Sí, le quería preguntar por lo que se preguntó en el pleno del martes, en concreto la sede de Varsovia de Escal, a la que se refirió el presidente de la comunidad en 2012 diciendo que era propia. Quisiera saber si mantenemos a propiedad de la sede de Varsovia y si se compró, por qué se compró. Sí, se dijo en el pleno del martes, se ha dicho en el pleno del martes. No, el PSOE preguntó y no se contestó. No sé si ustedes tienen alguna respuesta. Realmente yo estaba en el pleno, lógicamente, y el PSOE preguntó si había satisfacción con las respuestas que se daban a las preguntas parlamentarias y el vicepresidente, que era el consejero interpelado en ese momento, creo que lo contestó medianamente claro. Todas las preguntas que llegan a la Junta de Castilla y León, al igual que lo dije yo el pasado jueves, se contestan en sus justos términos. Es decir, si se pregunta si hay satisfacción o no, la respuesta es de casi 6.000 preguntas escritas y peticiones de documentación, solo en una de ellas ha habido una queja formal que haya derivado en la petición de amparo a la presidenta del Parlamento. Por lo tanto, lógicamente, hay, yo creo que, motivos como para estar razonablemente satisfechos de que se está contestando en esos términos. En cualquier caso, cualquier pregunta, yo creo que tanto por responsabilidad como por agilizar el trabajo, se contesta estrictamente a lo que se pregunta y siempre se ha contestado estrictamente a lo que se ha preguntado, tanto escrito como en preguntas y en documentación. Incluso en ocasiones, y es extraño, se solicita acceso a la documentación, se dan varias ruedas de prensa, se ponen en tela de juicio algunas actuaciones de la Administración y cuando se pone a disposición toda la documentación, se tardan meses en venir a consultarla o ni siquiera se llega a consultarlo. Por lo tanto, desde luego, lo que sí se puede aseverar es que la Junta de Castilla y León y todos y cada uno de los miembros de las consejerías y los técnicos de las consejerías contestan en sus justos términos. Y es cierto que si se pregunta por una Administración pública o por un ente de la Administración pública, se contesta a Administración pública. Si la pregunta es sobre una sociedad participada, se contesta a sociedad participada. Si se pregunta a Fundación pública, se contesta lo referente a Fundación pública. Es decir, estamos dando cumplida respuesta también por respeto a quien hace la pregunta, no contestarle aquello que no se corresponde con el tenor de la pregunta. Pero ustedes no van a facilitar entonces los contratos de alquiler de las sedes que tenía la Junta de Castilla y León en el exterior. Esa era una pregunta que se hizo a la Mesa de las Cortes por escrito. Las preguntas que llegan a la Junta de Castilla y León y se transmiten, se contestan en los términos que corresponden a la pregunta. Todas las preguntas que llegan a la Junta se contestan y, además, en los plazos establecidos por el reglamento. Quien marca el funcionamiento de las Cortes es el propio reglamento. Y a todas y cada una de las preguntas se ha contestado. Y, si no, el reglamento es el que habilita la posibilidad de que el grupo parlamentario solicite o presente una queja formal o reclame a la mesa, a la presidenta de las Cortes. Por lo tanto, claro que se contesta a todas las preguntas, a todas aquellas que llegan, se le da trámite, se le da respuesta en tiempo y en forma. Pero ustedes se basan en que ESCAL no era una sociedad pública. Sin embargo, la Ley de Hacienda y Sector Público de la Junta de Castilla y León, en el artículo 2.1, apartado G, dice que la sociedad es pública cuando la Junta es accionista mayoritaria. Es el caso de ESCAL. Sin embargo, esos contratos los han facilitado y, a la vez, ustedes facilitaron uno de Bruselas, que dejaba claro que, a través de una sociedad instrumental, se había estado pagando a Urban Proyecta y no están facilitando el resto de contratos. ¿Puede haber alguna sorpresa? Creo que su grupo político, perdón, su medio de comunicación está equivocado. ESCAL no era una sociedad pública, es una sociedad participada, participada, como le he dicho, en un 47%, en un 47%, es decir, menos de un 50%. No, pues es mayoritario. 47%, 47% de la Junta de Castilla y León, el resto, otras entidades, otras entidades financieras, otras asociaciones. Por lo tanto, cuando es un 47%, es una sociedad participada en que la Administración era minoritaria. Es mayoritaria. Cuando se pregunta, un 47% es menos que un 50%. Por lo tanto, siendo así, es una sociedad participada. Pero, insisto, no hay ningún motivo para ocultar absolutamente nada. Toda aquella información que se reclama a la Junta de Castilla y León, cumpliendo el reglamento estrictamente, se contesta cumpliendo el reglamento estrictamente por respeto a los grupos parlamentarios, por respeto y responsabilidad de la Administración, y respeto a quien nos hace la pregunta. Pero, más allá de esto, yo creo que lo importante, y también es destacable, porque no es baladí, es el hecho de que toda la actividad que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León, con otro tipo de oficinas de negocios que ha habido desarrolladas a lo largo y ancho del panorama mundial, es precisamente lo que ha permitido que hoy podamos estar hablando del volumen de exportaciones que tienen las industrias de Castilla y León. Es que, precisamente, esta misma semana hemos conocido los datos de exportaciones. El hecho de que haya técnicos bien preparados y bien capacitados en estas oficinas de negocio es lo que, precisamente, ha conseguido que se haya crecido nueve veces más que la media nacional en exportaciones en nuestra comunidad autónoma, que las industrias de Castilla y León, cuatro años consecutivos, hayan tenido unos incrementos récord a nivel nacional. Y eso es economía, eso es empleo, eso es actividad económica y es futuro para nuestra comunidad autónoma. Y ahí es donde realmente nos tenemos que centrar. No hay absolutamente ningún motivo para no entregar la información que se pide por parte de los grupos políticos. Ningún motivo. Y se entrega con toda la claridad y con todo el respeto y toda la responsabilidad, ajustándonos a la pregunta en la respuesta. Y, en segundo lugar, la actividad que la Junta de Castilla y León ha venido desarrollando fuera de la comunidad autónoma para ayudar a las empresas a internacionalizarse, yo creo que no solo tiene sus frutos, sino que los datos los hemos conocido, además, esta misma semana. Por lo tanto, creo que con absoluta normalidad, desde luego, cada órgano tiene su función y sus características administrativas. La duda no está en la capacidad de los técnicos. Obviamente, no está en la capacidad de los técnicos, sino en cómo se hicieron esos contratos. Los contratos se hicieron con regularidad, conforme a la normativa que en cada momento se establece para cada tipo de órgano. Dentro del derecho público, dentro del derecho privado, dentro de la regulación normativa que se aplica en cada momento y también en cada país, que también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Sí? Sobre la instalación de una vaquería en Soria, la denuncia de algún sindicato agrario, yo no sé si la Junta está en disposición de asegurar que esa vaquería va a suponer, digamos, el cierre de más de distintas explotaciones, si esa denuncia corresponde a la realidad o, en todo caso, el por qué la Junta de Castilla y León ha accedido a las ayudas. A ver, el proyecto todavía es un proyecto que lo que ha hecho es tener relaciones y, lógicamente, con los propietarios de las parcelas, con la Diputación de Soria, con las organizaciones agrarias también de Soria y, por lo tanto, el presentar un proyecto. Un proyecto que vaya por delante en la Administración autonómica realmente no tiene actividad, no tiene posibilidades de decidir si le gusta o no le gusta. Hombre, es importante saber que estamos hablando de una provincia y estamos hablando de actividad económica, una provincia en la que, precisamente, se está haciendo un plan específico para incrementar la actividad económica, para avanzar en población y para realmente reactivar la economía. Por lo tanto, cualquier empresa que pueda generar actividad económica en toda Castilla y León, pero en el caso concreto de Soria, especialmente cuando, como digo, se está trabajando en un plan específico para la provincia de Soria, pues, bienvenido sea. Otra cosa es que, desde el punto de vista de la producción que pueda llegar a tener, habrá que estar muy pendientes de saber si realmente tienen capacidad de comercialización, porque eso es lo que nos puede preocupar, el que no haya un exceso de producción que derive en una reducción de los precios. Siempre y cuando se enmarque en una actividad económica y en un proceso de transformación diferente al que se viene realizando en el resto de explotaciones de la comunidad autónoma, generará actividad económica y no interferirá en ningún caso. Por lo tanto, lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León es, en primer lugar, esperar a que el proyecto esté cerrado para poderlo conocer en todos sus términos y, después, buscar el consenso tanto con quienes estén promoviendo este proyecto como con todas las organizaciones agrarias, porque incluso, usted lo sabe, hay diferencia de opinión entre diferentes organizaciones agrarias. Habrá que buscar el equilibrio entre la actividad económica en la provincia de Soria y la garantía de actividad en el resto de las explotaciones de la comunidad autónoma, como no puede ser de otro modo. Pero estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo y no hay por qué menospreciar un proyecto, sino intentar encajarlo en los justos términos. Sí, yo no sé si han comentado algo en el Consejo de Gobierno sobre lo que puede suponer tanto la reunión de mañana de la Junta Directiva del Partido Popular como de las semanas que se avecinan. Yo no sé si hay algún clima diferente a las de los meses anteriores o si hay algo que lo inquiete. ¿Usted ha visto los expedientes? ¿Hemos estado trabajando toda la mañana? No, no, por supuesto no se ha comentado nada. Estamos en el ámbito de la administración autonómica y lo que hacemos es trabajar para activar lo más posible los proyectos y la economía de Castilla y León, que es nuestro objetivo prioritario. ¿Se puede hacer de alguna manera en el ámbito de la Junta las decisiones que se puedan tomar en el partido que actualmente sustenta al Gobierno? No tiene por qué. La actividad económica del Gobierno sigue día a día las 24 horas del día y los 365 días del año. Por lo tanto, seguir trabajando y es lo único que tenemos que hacer porque es nuestra obligación, es nuestro compromiso y porque precisamente los ciudadanos nos han designado para eso y es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.